antes Beatriz Rivas encantada de poder entrevistarte y antes de hacerte la entrevista pensaba qué habrá pasado en esa época en que tú editaste la obra Sin Diosas cómo veías en ese momento el tiempo que pensabas eras muy joven por supuesto tan joven como ahora pero 20 años menos ¿cómo fue? pues mire es muy chistoso porque es una novela que no tiene nada que ver con mi idea principal yo en ese momento todavía no era mamá que eso fue creo que lo que más me ha cambiado la vida pero ya tenía una preocupación que yo creo que tenemos muchas mujeres que era cómo ser al mismo tiempo exitosa en mi vida privada en mi vida en pareja y en un futuro como madre si es que iba a ser mamá que bueno si fui y en mi vida profesional yo me daba cuenta pues nada más de ver alrededor y creo que todas lo vemos que para los hombres es mucho más fácil ¿por qué? porque tienen una esposa que se hace cargo de esa parte que es llevar una casa llevar a los hijos llevar me refiero educarlos estar con ellos estar presentes y los hombres se van y saben que dejan en las mejores manos pues a sus hijos y yo de pronto decía bueno yo lo que quiero es tener una esposa porque uno puede dejar a los hijos en una guardería o con alguien que te ayude incluso con las abuelas pero creo que la mejor la mejor manera lo que más cariño les da a los hijos si seguridad es la propia mamá entonces dije a ver ¿cómo se puede hacer? insisto en que fue hace 20 años yo todavía no lo que hacía era trabajar todo el día todavía no formaba una familia sí tenía pareja pero no una familia con hija ¿cómo le hago? ¿cómo le han hecho otras mujeres? esa era mi pregunta y andaba con eso cuando un día en un museo me encuentro un cuadro de una mujer que era en un cuadro de Klimt y decía que la modelo era Alma Mahler y dije me suena el Mahler ¿quién será? y saliendo del museo en la tienda de enfrente y por eso yo siempre he dicho que a mí mis personajes como que me buscan me llegan de pronto veo un libro precisamente que habla de la relación de Alma Mahler no de Klimt porque no o sea ese libro no era de Klimt de Alma Mahler con Gustav Mahler Alma Mahler me la encontré en ese museo y en esa porque aparte es un cuadro precioso y no solo tenía uno había como tres de ella un mes después en una librería entro y había varios libros de la correspondencia entre Heidegger y Hannah Arendt dije hijo ya hay otra mujer al lado digamos en ese momento todavía no investigaba de un hombre un hombre importante entonces compré ese libro que es muy gordo de la correspondencia entre ellos dos y como otros dos meses después un amigo mío que psiquiatra me habló de Lu Andrea Salomé me dijo es de las primeras mujeres psiquiatras y la única alumna mujer que tuvo Freud porque Freud era bastante misógino entonces empecé a leer de las tres y dije de esto tengo que escribir o sea no sabes los capítulos las cosas las anécdotas o sea ya me urgía sentarme a escribir aunque no hubiera hecho toda la investigación escribo La Hora Sin Diosas que el título es realmente de Lu Andrea Salomé cuando ella era pequeña dice que un día salió había hecho un muñeco de nieve en la noche y al día siguiente que fue a ver al muñeco del nieve ya se había derretido porque pues ya no había tanto frío y dijo algo así como porque algo que existió ya no existe es algo pasa con Dios tal vez Dios no está y después cuando empezó la guerra dijo esta es realmente la Hora Sin Dios entonces dije pues voy a poner la Hora Sin Diosas y en esta novela hablo de la vida de estas tres mujeres primero Lu Andrea Salomé después Alma Mahler después Hannah Arendt y lo chistoso es que cuando terminé la novela que es mi primera novela y la entregué y la releí algún tiempo después dije que esta es la respuesta que yo estaba buscando ante esa pregunta que parece tan cotidiana y tan sin importancia porque resulta que Lu Andrea Salomé decide darle prioridad a su profesión dice a ver a mí me valen los hombres me vale la pareja yo lo que quiero es llegar a mi meta a mi camino ella es escribe libros es una novelista y es una gran psicoanalítica es una mujer psicoanalista perdón es una mujer pues muy muy inteligente muy culta y y los hombres aparte la adoran y a todos les dice que no solo se casa con un orientalista pero ella le pone condición dice me caso contigo con la condición de que no hagamos el amor porque una vez que yo me entregue a ti voy a perderme como individuo entonces viven toda la vida juntos ella tiene sus amantes él tiene también sus amantes casados pero sin hacer el amor dije que cosa más rara pero ella para ella la prioridad es su trabajo en cambio la segunda Alma Mahler era una gran compositora todavía por ahí si la googlean pueden escuchar sus composiciones y era una gran pianista pero cuando conoce a Mahler que ya era famoso era el gran director de orquesta en Viena y se casa con él Mahler le dice a ver mijita para que te quede claro en esta casa solo puede haber un genio y soy yo entonces ella decide al revés de Lu dedicarse por completo a su hombre y deja de de tocar el piano y deja de componer y lo que hace es convertirse más que en Musa pues como en esta mujer que le da el espacio a su hombre a su genio para que él pueda crear la casa siempre está en silencio está digamos a su servicio copia sus partituras ella es la que rescata sus partituras en la segunda guerra mundial Mahler era judío ella cruza los los Alpes cargando las partituras de Mahler para rescatarlas porque las iban a destruir los los nazis entonces básicamente vive para su hombre y más otros dos hombres porque no es el único después ella es esposa de Walter Gropius este este arquitecto genial que fue el fundador del movimiento Bauhaus y después de Franz Berfel este escritor que lamentablemente no se conoce tanto pero escribió por ejemplo un libro que se llama Juárez y Maximiliano pues con los tres se dedica a cuidarlos y a producir un entorno para que ellos puedan crear entonces prefiere digamos la parte personal y la última es muy chistoso como y así lo fui o sea no lo pensé Hannah Arendt si bien al principio se convierte casi en esclava estoy exagerando un poco pero Heidegger la trataba fatal Heidegger era su profesor ella se convierte en su amante y él la trata terrible pero finalmente bueno deja ella Heidegger y se casa con un hombre con el que ahí sí la relación es pareja entonces Hannah Arendt decide por las dos cosas y lo consigue tiene una vida profesional muy productiva yo creo que es una de las mujeres intelectuales pensadoras más importantes y al mismo tiempo tuvo una relación bellísima con su pareja se casaron vivieron toda la vida juntos tuvieron que huir de Europa pero vivieron muchos años en Estados Unidos dando clases en universidades haciendo ensayos produciendo libros en una relación realmente de pareja de igual a igual los dos se respetaban los dos se admiraban los dos se querían mucho los dos cooperaban de igual manera los dos se entendían entonces de pronto me di cuenta como esa pregunta que yo tenía y que creía haber olvidado sale en cierto modo en la hora sin Dios es claro que es que es lo que yo veo cualquier otra persona yo creo que no no capta esa parte porque bueno en realidad no está ahí pero bueno así nació la hora sin Dios en realidad yo lo que quería era responderme una pregunta muy íntima muy personal que nada tenía que ver ni con Nietzsche ni con Rilke porque todos son personajes de la novela ni con Freud ni con ninguno de ellos ahora a 20 años de haberla publicado es una novela que ha tenido bastante éxito y te ha erigido como una de las mujeres escritoras más exitosas de México que ahora has vuelto a sacar la novela has mirado las páginas o es absolutamente igual como es el tema la verdad es que hace 10 años se hizo una edición especial que prologó Ethel Krause ahí sí hubo un trabajo de revisión algunas pequeñas correcciones ya sabes que siempre se va algo pero en realidad esta vez es tal y como tal y como se publicó hace 10 años digamos en la edición especial del décimo aniversario no la volví a leer hace 10 años me obligué a leerla y yo creo que uno siempre le da miedo yo cuando publico mi novela la entrego sale sale a las librerías se vuelve pues en algo de todos ¿no? cada quien de quien la vaya comprando y siempre me da miedo leerla porque digo que tal que no me gusta que tal que me doy cuenta que ya que ya no me que ya no me gustó que lo hubiera podido escribir de manera diferente afortunadamente con esta cuando la releí pero insisto en que fue hace 10 años la verdad dije oye pues no está tan mal o sea si es una novela que me sigue gustando yo creo que sigue siendo vigente porque finalmente el mensaje creo o sea lo que lo que le queda al lector no tiene nada que ver con el paso del tiempo ¿no? creo que son tres historias impresionantes que vale la pena contarse por eso las conté seductoras muy pues llenas de aprendizaje y no solo para las mujeres sino para los hombres ¿no? porque muchas veces me dicen que si es una novela solo para mujeres en absoluto ¿no? los hombres que la han leído les gusta mucho es una novela pues histórica con personajes muy interesantes de hecho me costó trabajo bajarle ¿no? a los personajes para que no tomaran más importancia que ellas por ejemplo Nietzsche ¿no? o Rilke todos los amantes que tuvo Luandrea Salomé que es una maravilla o los esposos de Alma Mahler fue un trabajo yo creo que lo que más me costó trabajo fue eso ¿no? cómo cómo hacer que los personajes principales no perdieran fuerza ante todos los personajes que estuvieron alrededor de ella que fueron importantísimos que fueron muy importantes ¿qué vas a hacer para estos 20 años? cuéntanos un poco mira para estos 20 años justo en el contexto del mes de la mujer antes era el día de la mujer el 8 de marzo bueno ahora sigue siendo pero ya todo el mes hay que celebrarlo celebrar bueno celebrar para hacer conciencia ¿no? en todos lo difícil que ser mujer y todavía todo el camino que nos falta por caminar por andar como sociedad vamos a hacer en la Casa Universitaria del Libro que está en la Ciudad de México en la colonia Roma que tú conoces muy bien un encuentro de mujeres de lunes a sábado que se va a llamar ay Dios mío se me acaba de ir el nombre la hora de las diosas la hora de las diosas es un evento para celebrar los 20 años de mi novela pero sobre todo es como la excusa para reflexionar sobre las mujeres en México hoy en día entonces lo dividimos en varios temas al principio tenemos como 15 pero por organización etcétera tuvimos que dejar solo 6 temas vamos a hablar de las mujeres en México hoy en la literatura o las diosas en la literatura en la ciencia en el periodismo en el activismo etcétera eso va a ser del 13 de marzo al 18 una plática cada día pues es como una manera de aportar para hacer pues no sé conciencia de cómo estamos hoy en día la verdad yo sí creo que hemos avanzado todavía falta muchísimo pero sí creo que estamos mejor que antes creo que por lo menos hay más conciencia creo que ya hablamos de esos temas con más naturalidad y pues ya ya veremos cómo sale perfecto todos todas y todos que odio hacer esa diferencia pero aquí sí es para que sepan los hombres también están invitados porque de repente me han hablado y me han dicho oye puedo acompañar a mi esposa me interesa mucho y yo claro es para hombres y mujeres claro ahora la última pregunta sería ¿qué te pasaba a ti hace 20 años con el tema del feminismo teniendo en cuenta que hoy pareciera ser que las feministas no tienen pasado digamos es decir no hay un pasado feminista cuando en realidad es un legado importantísimo ¿qué te pasaba? porque ahora si publicaras la obra sin diosas todo el mundo lo agarraría pero hace 20 años no era tan fácil sí no y de hecho es muy chistoso yo creo que había como un por ejemplo creo que incluso no me acuerdo cuál de las tres creo que es Luandrea Salomé cuando le preguntó le hacían estas preguntas hace un chorro porque ya nace en los 1800 y cacho al final del siglo antepasado decían yo no soy feminista o sea como que hasta se ponían en defensa en una manera defensiva de decir no 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 yo lo que soy es una mujer que quiere ser libre independiente y que lucha por encontrar el camino y aparte lo consiguió fue una mujer los repito nació en 1800 y cacho que consiguió lo que quiso que se portaba como se le daba la gana que se acostaba con quien quería que estudió lo que se le dio la gana Freud no sé si lo dije antes o si lo dije ya al aire Freud solo tenía dos alumnas mujeres una era su propia hija Anne y la otra era Luandrea Salomé y Freud decía que horror lo que decía pero decía es tan inteligente que yo creo que tiene mente cerebro de hombre entonces yo creo que yo creo que la manera de ay perdón la manera de ser feminista que creo que es la más práctica y la más vaya la que más enseña es vivir o sea no gritar sino vivir de la manera que uno está convencida entonces es demostrar por el hecho que soy una mujer que trabaja que gano mi propio dinero que no dependo de nadie a nivel o sea que no estoy obedeciendo ni lo que me dijo mi padre ni lo que me dice mi marido que trato porque es una lucha diaria de no preocuparme demasiado por mi físico de no ser porque aparte eso es parte de las mujeres nos tenemos que cuidar mucho más tenemos que estar siempre delgadas y guapas y con botox y con trato de vivir mi vida respondiendo a mí a mis creencias y creo que eso es lo más importante finalmente cuando yo veo ahora mi hija que yo no es que le diga nada ella me ve me ve que me mato trabajando ve una relación igualitaria con mi esposo él es absolutamente o sea me da una libertad que a veces mi propia hija me dice oye what mi propia hija yo ahorita la veo es muy consciente de una lucha pero no ha sido el extremo tampoco es muy consciente de una lucha pero una lucha vaya sin odios una lucha constructiva y propositiva no destructiva entonces creo que eso es como uno tiene que vivir el feminismo evidentemente depende de cada quien y también como a cada quien le haya ido en el baile o sea yo sí puedo entender que hay muchas mujeres muy enojadas y auténticamente enojadas porque realmente tienen que estarlo muchas mujeres que han sufrido vejaciones o que llevan 50 años en un puesto de trabajo y a los que siempre asienten son a sus compañeros hombres solo por ser hombres o sea sí creo que hay mucho camino todavía por construir pero dentro de esta historia a mí me ha tocado una parte maravillosa la verdad yo he tenido siempre jefes hombres solo una jefa mujer y me ha ido siempre muy bien con ellos crecí en una familia absolutamente liberal con un papá cero misógino impresionante o sea nos impulsaba y nos apoyaba a mi hermano y a las dos hermanas de igual manera nos daban los mismos permisos entonces yo también entiendo que mi punto de vista viene desde una situación de privilegio en todos los aspectos muchísimas gracias y mucha suerte y ahí nos veremos gracias gracias a ti Mónica